hola a todos hoy voy a mostrar cómo reparar un error que muchas veces sale en windows 7 que windows deja de reconocer contraseña que tenemos para iniciar sesión por ejemplo acá pongo contraseña que tenía usuario antes entramos y sale esta leyenda que es error de servicio de perfil de usuario no se puede cargar perfil de usuario es muchas veces sale este error voy a mostrar cómo se solucionar este problema hay que primero reiniciar su computadora al estado apretando recién cuando empieza a iniciar aprieta f8 para entrar en modo de prueba de fallos esto y vamos a hacer reiniciar y entramos al modo prueba de fallos cuando empieza a iniciarse empezamos a tocar f8 tecla y no va a salir un menú donde acá modo seguro entramos en esto modo seguro y esperamos hasta que cargo perfiles si usted tiene un perfil como administrador de computadora cargamos con este perfil si no ponemos administrador entramos como administrador estamos en modo prueba de fallos entonces modo seguro digamos entonces escribimos con misma contraseña acá es una contraseña que antes no aceptaba en modo normal digamos y esperamos hasta que carga windows no cargó windows vamos al inicio cerramos esto ayuda es un poco lenta computadora pero bueno vamos al inicio y acá escribimos para rec edit para entrar en registro de windows y apretamos enter ahí está clave de registro buscamos un clave que es en que el local machine y acá tercero y entramos en software software después microsoft buscamos corremos para abajo buscamos microsoft ahí está y buscamos windows nt acá no confundimos con solo windows buscamos windows nt acá no confundimos con solo windows buscamos windows nt abrimos current versión y acá profiler voy a poner así para que se ve mejor y buscamos donde dice perfiles acá profiler listo a esto abrimos vamos a ver acá en perfiles voy a correr que hay algunos perfiles que tiene número back acá terminación dice back espero que se ve esto bien acá lo vimos números que termina en back y lo mismo número tiene que ser que no tiene esta back tenemos que renombrar esto que no tiene que por ejemplo y es 0 1 y arriba y es 0 1 que no tiene back tenemos que renombrar esta carpeta acá dice cambiar nombre y tenemos que escribir acá punto por ejemplo lo mismo podemos escribir back pero uno back uno back dos no importa ahora esto que tiene back cambiamos cambiar nombre y sacamos esto punto y back dejamos así y ahora otra vez cambiar nombre donde tenía uno sacamos uno y dejamos este en back entonces cambiamos nombre de la carpeta estas dos carpetas que estaban idénticas solo termina terminación back cambiamos nombre nada más ahora tenemos que reiniciar computadora en modo normal ponemos reiniciar y esperamos como van a arrancar vamos a iniciar en modo normal y ahora voy a poner misma contraseña que antes no aceptaba ahí dice iniciando sesión y ya no me salta este error vemos si arranca todo bien ahí está su computadora está lista está reparada chao hasta próximo video